En Piedecuesta se dieron los últimos detalles para la jornada electoral del próximo domingo. La parte logística está lista para permitir que más de 100 mil habitantes de la Villa San Carlos depositen su voto por el candidato de su preferencia. Nosotros realizamos una mesa de trabajo para determinar aquellos puntos con el fin de que toda la logística, la seguridad y las elecciones logren tener su estado más exitoso el próximo 29 de mayo aquí en Piedecuesta. Todo el tema de seguridad está cubierto. El doctor Camilo Jerez, el secretario de Seguridad, junto con el mayor Ángelo Hernández, el comandante de la policía, están muy presos a brindar toda la asesoría y acompañamiento para este tema. En la parte de seguridad también se tomaron las medidas pertinentes para garantizar la paz y tranquilidad antes, durante y después del proceso electoral. La Secretaría de Seguridad y Convivencia, junto con la Secretaría de Gobierno, nuestra Policía Nacional y el Ejército Nacional, junto con la Registraduría, ya tiene todo establecido para este comienzo electoral. Los 38 puntos quedaron divididos en 30 para nuestra Policía Nacional, 8 para el Ejército Nacional. La Administración Municipal hizo un llamado a los piedecuestanos para que participen de la fiesta de la democracia y voten por el candidato que consideren. Queremos invitar a toda la comunidad piedecuestana a que asista a las urnas y ejerzan su derecho al voto con tranquilidad. Vamos a contar con un apoyo muy especial por parte de nuestra Policía Nacional y nuestro Ejército.